Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón y tu mañana llegó Hola Poquita, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tal le estás pasando Oye, acá estoy bien, fe, chévere, pasándola, pasándola Ahoritita me voy a dar un chapuzón de pasito ahí para tratar Mánanos un saludito para tu mañana llegó Un saludo muy especial para tu mañana llegó Y si tu mañana no llega, esperaste el día siguiente porque igual va a llegar Así que te lo dice tu amiga la chola puca con la C, no con la T Gracias Alfa TV, yo he trabajado antes ahí también Espero que me inviten a su programa, ya estaremos ahí Saludos a la gente que ha venido también con el primo, está cumpliendo cumpleaños ¿Seguro que es tuyo? Sí, ya está Gracias a Alfa TV también Ya está, hay de todo solo, caña al mes, hay de todo Ahí está, pollito, abraza, trago Somos las chicas de Tresura Un saludito para el programa Tu Mañana Llegó Que muy pronto estaremos ahí Y estamos con el gran Manelo Rojas Manelo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, contento, feliz aquí, celebrando pues mi 25 aniversario Y también a la par con el andén Estoy viendo unos chicharroncitos por aquí, canchita Ya me comí el ceviche, está riquísimo ¿Cómo estás hermano, todo bien? Y es un honor tenerlo acá en el Rincón del Mero Degustando una ronda marina Bueno, un saludo muy especial para Tu Mañana Llegó Y a todo el equipo de Alfa TV De tu amigo Manolo Rojas, el hermano Pablo Bendiciones para todos Y a todo el equipo de Alfa TV Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Hola, general, 1200 Voy a sentir, voy a salir Ay, te mamas de ver Para más, cualquier que quiche ¿Cómo no lo detenés? ¡Así va el pelo! ¡No lo detenés! ¡No lo siento, tiende mirada! ¡No lo siento! Hola, general, Toño Invitador de Toño Centella ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy contento, yo el pavarote de la cumbia, estrella de aniversario de mi amigo Manolo Rojas, me siento muy feliz de aquí en el Andén. Bueno, me siento muy contento de estar dentro de los 10 mejores imitadores de Frecuencia Latina en la primera temporada 2014 de Yo Soy. Un saludo muy especial para el programa Tu Mañana Llegó, del pavarote de la cumbia, yo soy Toño Centella, que te quiero. Vale, estamos pasando bien chévere, en todos los casos. Estamos muy contentos de pasar acá en el Andén, como Manolo Rojas, todo acá en chévere. ¿Te gustan las muñecas de la tele? Son lindas también, son lindas. A ver, ¿qué tal estás pasando? Cuéntame. Estás pasando lo mejor, no esperaba venir, tenía otro compromiso y estoy acá. Espero divertirme mucho más. Hola chicos de Alfa TV, con mucho cariño para Tu Mañana Llegó, de parte de las muñecas de la tele. Besitos. Hola señor, ¿cómo estás? Bueno, Beto Cuesta, muy contento de estar acá en los 25 años de Manolo Rojas, con los ecos y un saludo para toda tu programación. El programa Tu Mañana Llegó. Tu Mañana Llegó por Alfa TV. Tu Mañana Llegó por Alfa TV. Tu Mañana Llegó por Alfa TV. Tu Mañana Llegó por Alfa TV.